Apertura de información, muy buenos días. A ustedes, muy buenos días para usted, para todos los colombianos y para su equipo. Víctor Javier Correa, 28 años, nació exactamente en qué lugar. Yo soy de Medellín, pero crecí buena parte de mi vida en un municipio que se llama Concordia, que queda localizado en el suroeste del departamento de Antioquia. Tierra cafetera, tierra de montañas verdes, de ríos de plata. Muy bonita esa zona con un gran paisaje en la cordillera occidental colombiana. ¿Qué se sienta a los 28 años llegar al Congreso de la República? El sueño de muchos compatriotas, incluso que han hecho una carrera extensa, larga, con el propósito de llegar y se le da a usted joven a los 28 años. Pues es una gran responsabilidad con las personas que votaron por nosotros como partido en el departamento de Antioquia, pero también con el pueblo colombiano en su conjunto. Nosotros tomamos la determinación de participar en la política electoral, buscando proyectar las luchas que los movimientos sociales están dando desde los distintos espacios, proyectarlo al espacio del Congreso. Lo que uno asume acá, entonces, es una vocería de una gran cantidad de personas y de reivindicaciones que se han venido organizando en Colombia en las últimas décadas y eso implica que tengamos que hacer con bastante detenimiento, con bastante juicio, con responsabilidad académica, con responsabilidad política el trabajo que estamos haciendo acá. Jóvenes, pero con toda la intención de hacer una buena representación social y popular en este espacio. Cuando la gente no le había visto el rostro, le decían, ¿cuál es el señor aquel del sombrerito? El señor del sombrerito y resulta que tiene 28 años. ¿A qué se debe el uso frecuente del sombrero? Bueno, desde chiquitico en el pueblo donde yo crecí, la gente usa sombreros. Mi papá, toda la vida usa sombreros. Es una tierra cafetera y es propia de nuestro idiosincrasia. Entrado el paro cafetero, muchos de los que empezamos a participar de esa movilización, de dignidad cafetera, vimos la necesidad, además de hacer una reclamación, de que volviera el gobierno nacional y el Estado a la mirada del campo, de reivindicar nuestros propios símbolos. La identidad de una nación se construye alrededor de los propios símbolos. Entonces, uno de los elementos importantes que hay que empezar a usar era aquello que nos identificaba dentro de nuestra cultura. ¿Por qué no había un problema para muchos, por ejemplo, en usar una gorra de los yanquis de Nueva York y si vivíamos como una reticencia de muchos en las ciudades, por ejemplo, a utilizar muchos de nuestros elementos propios? Siendo así, pues empecé a usar el sombrero, ya como parte importante de la indumentaria de ese escenario de lucha que fue el paro cafetero. Ahora lo uso también como un elemento reivindicatorio para decir, hombre, aquí los colombianos tenemos que mirar también hacia adentro, hacia nuestras propias culturas, hasta nuestros propios símbolos. Y bueno, además porque me gusta usarlo, me parece que es un buen elemento. Villa Altagracia es un municipio en República Dominicana. Allí nació Sergio Vargas, el merenguero, el intérprete de La Ventanita. Él dijo que hasta que no existiera electricidad y servicios públicos, en Villa Altagracia no se quitaba el áforo y se dejó crecer el cabello seis, siete años hasta que se instaló el primer poste. ¿Cuándo se quita el sombrero? No, yo no me lo quito. Ya este es un elemento que creo me acompañará el resto de la vida, porque además me gusta usarlo. Es parte pues ya de... Independientemente que los caficultores tengan bonanza y solucionen el tema y sean bollantes. Claro, porque esto igual es eso. O sea, Colombia tiene un problema muy grande de identidad. Nosotros no tenemos una identidad como pueblo. Y las culturas extranjeras están haciendo una gran mella en nuestras propias tradiciones. Pasa incluso con las culturas indígenas, donde muchos de los cantos y los saberes propios se están perdiendo porque se permean alrededor de otros elementos de culturas extranjeras, en el caso particular del reggaetón o otras formas de música que han reemplazado incluso el aprendizaje de los cantos propios y de los lenguajes propios. Nosotros lo que estamos haciendo con este tipo de intenciones, incluso en un compañero en Boyacá, que es el compañero César Pachón, que utiliza su ruana, es decir, estos son los símbolos de nuestros campesinos. Colombia necesita construir identidad. No hay nación sin identidad. Y lastimosamente nuestra identidad es muy frágil. Y recordarlo y estarlo recordando de hoy en adelante forma parte de ese papel para contribuir a construir una Colombia soberana. ¿Cómo es su familia antes de entrar en la información legislativa? ¿Y qué estudió usted? Bueno, mi familia es campesino. Mi papá es un campesino que vivía ahorita en el Bajo Cauca antioqueño, en un municipio que se llama Zaragoza. Mi mamá también campesina, cafetera del suroeste de Antioquia. Tengo seis hermanos, dos hermanas y cuatro, si somos cuatro hermanos. Muchos de ellos han logrado terminar sus carreras, otros estudiando en la universidad o en el colegio. Y es una familia clase media, una familia dedicada a la labor agrícola en su gran mayoría. Los hijos ahora, por el esfuerzo de mi madre y mi padre, hemos podido estudiar una carrera. Yo estoy terminando en este momento. No lo he acabado. Ahorita en el receso legislativo voy a hacer algunas rotaciones. Estoy terminando mi pregrado de medicina. Está terminando el pregrado de medicina. ¿El médico o el sombrero? Eso, así es. El médico o el sombrero. Así pues, no lo usen los hospitales porque pues por cuestiones de salubridad no es un buen elemento para usar. ¿Y cómo se produce su ingreso a la arena política? Dijo que ha sido un líder que busca la reivindicación de los derechos de los afectados, en este caso los caficultores. Pero alguien le extendió la invitación. ¿Cómo fue? No, yo creo que tuvo mucho que ver la Universidad Pública Colombiana. Cuando yo empecé en la Universidad de Antioquia me empecé a vincular con el movimiento estudiantil. En una cantidad de procesos y de movilizaciones, inicialmente llamando a mayor presupuesto para la Universidad Pública Colombiana. Cuando en el año 2010 el presupuesto de guerra superó al presupuesto de educación y salud. Después de eso, pues construyendo al interior de la Universidad lazos con otras pregrados, otras oficinas estudiantiles. Que son los espacios donde los estudiantes se organizan para discutir de política, para discutir de visiones de país. Participando de procesos como la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. De la lucha contra los decretos de emergencia social en salud del expresidente Álvaro Uribe. Me vinculé mucho con las dinámicas de educación y salud. Ya durante el año 2012, con la crisis que empezó a vivir la caficultura. Con la agudización de la crisis. Me vinculé con la lucha agraria. Y ahí iba pues dando mi pelea desde los movimientos sociales. Asumiendo algún grado de vocería. En el caso particular del movimiento agrario como vocero de dignidad cafetera. Vocero nacional. En el caso del movimiento estudiantil desde la MANE como miembro de su comisión académica. Y como algo así como un secretario general de la Mesa Amplia Regional Estudiantil de Antioquia. Que era un espacio de la MANE a nivel de Antioquia. Y en el movimiento para salud como un activista siempre constante en distintos espacios. Fue ya durante o despuesito ya cuando se estaba desarrollando en los paros agrarios y el paro cafetero. Que viendo la necesidad de incidir en estos espacios. Pues decidí lanzarme a la política electoral. Y bueno ahí fue donde empezó mi vida política electoral. Cuando los jóvenes de 28 años están a la expectativa de recibir lo que nos viene de otro sitio. Otros lugares y asumir esas tendencias. Usted decide dar un vuelco. Le teme miedo a la estigmatización que le digan. Este man es de socialista. Está en otro cuento. Un izquierdoso. ¿Esa estigmatización le molesta? ¿Le preocupa? No para nada. De hecho pues tampoco es que sea estar en contra de lo que se hace en otros países. O de otras culturas o de otras construcciones. Incluso ni siquiera en el relacionamiento comercial con otras naciones. Lo que pasa es en el cómo se construyen esos relacionamientos. Es un relacionamiento de imposición que borre nuestra propia cultura. O es un relacionamiento de complementariedad. Yo soy lo que soy. Tengo mi postura política. Y eso es una democracia. Lastimosamente en Colombia decir que uno es de izquierda. La gente empezó a asociarlo con algo malo. No para nada. De hecho la izquierda históricamente lo que ha buscado son las reivindicaciones del pueblo. Buscar construir equidad, justicia social a través de la repartición adecuada de las riquezas. Que es algo que en Colombia falta mucho. Si a mí me dicen que soy de izquierda no me están insultando. Me están diciendo lo que soy. Tengo una postura política que estoy defendiendo en este espacio. Y que estoy convencido que es el camino que tiene Colombia y que tiene además el mundo. Para poder construir una dinámica económica distinta. En la que no sean los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Sino que podamos construir condiciones de vida digna para todos los habitantes de esta tierra. En un adecuado relacionamiento con el medio ambiente. Rompiendo un poquito con ese exceso de consumo y esas dinámicas de producción que tenemos actualmente. Que contaminan nuestros ríos, que contaminan los mares, que contaminan los aires. Que se consumen nuestros recursos a un ritmo tan acelerado que hace que la tierra no sea sostenible. Las posturas de izquierda son en cualquier democracia absolutamente válidas. Lastimosamente en nuestro país, producto de una cantidad de procesos de macartización. O sea, de señalamiento, de estigmatización. Pues de persecución a los líderes de izquierda por una posición política. Que aquí utilizó las armas para borrar el contrario. Cosa que no pasa en ningún otro país del mundo. Izquierda hay en todos los países del mundo. Aquí mataron a la izquierda. Pues hay una suerte de malos entendidos frente a lo que realmente significa la izquierda. Ser de izquierda no significa ser guerrillero. Ser de izquierda no significa ser violento. Ser de izquierda no significa que usted anda por ahí poniendo bombas. O que quiera acabar con la producción del país. O que quiera decir no por el contrario. Con panfletos y con mensajes y pintando las paredes, ¿no? Bueno, con panfletos y mensajes, claro. Porque eso es la política. La parte importante es también repartir visiones políticas. Hay muchas formas. Eso es propaganda política. Aquí todos yo creo que en el proceso electoral reparten volantes por todas partes. Y pegan carteleras por todos lados. Y pegan afichas en todas las paredes de todas las ciudades. No, es poder transmitir. Porque de hecho incluso nuestra postura política se aprecia o busca mantener un relacionamiento siempre muy de la mano con la gente. Porque no entendemos estos cargos de representación popular como una suerte de entidad superior. Quien tiene el poder es el pueblo. Y ese poder hay que aprender a leerlo. Y como representantes tenemos que estar ahí para construir con ellos. A todo vapor avanza la agenda legislativa del trabajo en estos días del mes de diciembre. ¿Cuál es su balance sobre temas como la reforma de equilibrio de poderes, la reforma tributaria en plena discusión? Representante Víctor Javier Correa. Bueno, hay algo que preocupa. Y es que esas discusiones lleguen justo en este momento del año. Porque se da una suerte de... Bueno, es una especie de pupitrazo navideño como diría el senador Jorge Robledo de mi partido. Porque aquí ante los aceleres de la necesidad de que muchos de estos proyectos cursen la primera vuelta, cursen los primeros debates, se introducen sin mayor discusión. Y eso es preocupante. Regla un poco ese mal vicio de muchos de nuestros compatriotas de dejar todo para última hora. Entonces hay una agenda legislativa bastante apretada. Pues hay que empezar a decirle al gobierno que este tipo de proyectos de ley no los puede presentar en esta época del año. Y que los presente empezando el 20 de julio. Es una muy buena alternativa para darle tiempo suficiente al estudio y la discusión. Se aprobó el día de ayer ya acá en la plenaria y día para la segunda vuelta durante el año entrante la reforma de equilibrio de poderes. Esa reforma tiene grandes amenazas a mi parecer, desde mi visión política, para la consolidación de una democracia plural. Escenarios como la lista cerrada que fue aprobada acaban con el voto preferente. Con que por ejemplo no se pueda disminuir el umbral que era una de las expectativas que teníamos para garantizar diversidad en el espacio. Que se tengan curules para los segundos puestos de las vicepresidencias, alcaldías y gobernaciones. Que se tengan curules en los consejos, las asambleas, la Cámara y el Senado. Pues ponen en riesgo las curules de los partidos minoritarios que muchas veces son las últimas curules. Entonces esas son las que se van para que entre el que quedó de segundo. Que en muchas ocasiones no son los segundos de los partidos minoritarios. Aquí bien lo expresaban, por ejemplo, un alcalde que quede primero en el conservador muchas veces, en segundo es alguien del partido de la U. Ese se va para el consejo municipal. Y la curul que se va a perder, seguramente la curul de los que llegan raspaditos. Que los que llegan raspaditos son los partidos minoritarios que en últimas deberían ser los que más garantías tienen. Hay una cantidad de amenazas importantes. No hay transformaciones de fondo en ese equilibrio de poderes frente al funcionamiento de la justicia. Que era una de las expectativas que se tenían porque se transforman la comisión de acusaciones por algo que llaman el tribunal de aforados. Que tiene una dinámica de funcionamiento más o menos similar. Si bien se conforman por personas con algunos requisitos técnicos y algunos requisitos académicos son elegidos por el mismo Congreso de la República. Y además de eso, los pasos siguientes al proceso siguen siendo los mismos que hay hoy. Con los mismos resultados finales, en los mismos tiempos. Y eso pues va a dilatar muchísimo cualquier posibilidad de construcción de justicia para las personas de los altos cargos del gobierno nacional y de la misma justicia como son los magistrados. Ahí hay otra discusión. La reforma tributaria no ha pasado aún. Estamos pendientes para poder dar una adecuada discusión. Pero sí es una agenda bastante apretada porque son muchos los proyectos de ley que no se han votado, que no se han discutido. Y que tienen que ser debatidos en las siguientes dos semanas. Muy amable. Muchas gracias. A ustedes muy amables. Que estén muy bien.